bandera este es el otro dibujito que vamos a realizar el otro ya está además está pegando se está secando y listo y aquí está el otro que vamos a hacer el rompecabezas ya saben que es de femi taylor una actriz británica que salió la película 1983 el regreso de jedi o jedi ahí está ya va quedando los discos los disquitos vamos a ir a dárselos uno de los dos y a ver cuál le gusta a ver si les gusta y se sorprende no sabemos vamos a ponerle la base ahí está la base y lo vamos a pegar ahí va a ir ahí está irán ahí quedó los discos el dibujito y nos vamos a presentárselos ahí está irán uno y el otro tercero vamos a presentar en la pared ahí está y nos vamos derechito a conocer a femi taylor o ala ahí está cerraditos banda y vámonos vamos a regalarle uno mira y nos vamos a presentar en la pared 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 y nos vamos a presentar en el la pared No, 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 no.